Hola, buenas noches a todos y todas. Desde hace tiempo tengo como una obsesión con integrar en todo lo que sea la banda al resto que forma parte de ella. Sin que ustedes como público estén ahí, este de aquí, aunque sea para disfrute, de poco sentido tiene. Siempre se necesita un público. Les agradezco que hayan venido y que estén todos aquí. Recuerdo de pequeño que cuando se hacían los conciertos de la banda, solo venía la banda. Había padres que venían a vernos, no muchos, los niños ninguno. Venía porque no formaba parte de ese espectáculo de la banda. Era como cosas separadas. Bueno, mi intención es aglutinar, sumar, mezclar. Por aquí delante tengo los niños que ahora van a intervenir en la parte que viene ahora del Festival de Disney. También tengo padres implicados en el propio festival. Tengo personas que van a teatro que también se suman a este proyecto. Tengo por aquí detrás la banda infantil, por favor, que se levante. Arriba, por favor. Son los más pequeños. Y también tengo los de la época de David Ventura, que son los puntales que siempre están. Por favor, arriba. La banda adulta toda, por favor. Bueno, y por aquí delante tengo a todos los niños o parte de los niños de la academia, que son pequeñitos, que todavía no han empezado con instrumentos. Los verán a continuación en el espectáculo que continúa. También tengo la suerte de tener, por allí tengo a un antiguo director de la banda. Javi, por favor. Está con nosotros en la familia. Hoy no pude dirigir porque lo tengo ahí con el bajo y no lo puedo quitar. Pero si no, sabría que estaba aquí. Por eso es que compartimos. Por aquí también hay otro antiguo director, compañero, que está aquí, Armando. Por favor. Pues, Armando, en todos los conciertos, mientras yo esté que yo haga, y Javi, que vaya pensando porque se va a sumar al proyecto, siempre van a dirigir una. Somos una familia, ustedes, nosotros, todos los niños. Y es lo necesario que todos podamos participar y nos divirtamos a través de la música. Armando, la batuta es para ti. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!